Docenas de trabajadores federales se reunieron en el centro de Chicago el jueves al mediodía para protestar contra el cierre del gobierno afirmando que este tiene un impacto negativo en la vida de las personas. Los miembros de la Federación Americana de Empleados del Gobierno Distrito 7, que representa a los empleados federales en Illinois, Michigan y Wisconsin, realizaron un mítin con carteles con frases como «Reabran el gobierno ahora» y «Empleos no disponibles». Hay alrededor de 45.000 empleados federales en el área de Chicago. Los agricultores locales también están siendo afectados ya que las oficinas del USDA no están abiertas para proporcionar información de exportaciones. Con información de la oficina en Chicago, Estados Unidos, Noticias Xinhua.